hola cómo están todos cómo va la cuarentena espero que todos estén muy bien por acá todos estamos muy bien gracias a dios subiendo todos creo que de peso pero contentos vamos a hacer hoy los los visitos los toppers para la de la mini frida esto lo pueden dar para como una sorpresa para los cumpleaños para ustedes mismos que hacen lo pueden hacer también para los esferos para los bolígrafos no sé cómo les dicen colombia le decimos esferos esta es la mini frida para el cuerpo vamos a necesitar cuatro gramos de masa para la cabeza ocho gramos de masa para los bracitos punto 33 y para el cabello 50 gramos de masa 5 gramos de masa es sólo para esta parte para las trenzas que bueno no son tan trenzas porque pues de verdad que no sé hacer trenzas pero estamos a hacer como lo hago yo ahí no me acuerdo cuánto pusimos eso es como al ojo ahorita vamos a hacer i'm gonna say also in english english not that good so i'm so sorry about this but i'll try and we're gonna do the free that top for the pencil toppers for the body you will need four grams of cold porcelain any color that you want for the head it's going to be eight grams for the arms it's going to be 0.33 and for the hair it's five grams five grams just for this part of the hair then we'll see how much it's going to be for the braid okay so we're going to start toca amasar bien la masita yo con esa que me toca hacerla a mí porque no pues no puedo comprarla acá si no la masa no bien puede llegar a agritarse entonces la masa uno hace una bolita luego hace un conito y lo plana en la mitad en la mitad no en el fondo perdón la plana así la puntita de la plana un poco entonces lo pueden dejar así como está esta o le pueden hacer como las curvitas de las del vestido así lo vuelven y lo ponen o lo dejan liso pero yo le hago como el bordecito acá para separar el brazo la faldita del torso tienen que hacer estas líneas con la parte que sea curva de las herramientas o si no le puede como como al estirar la masa al secarse y se estira se les abre ahora vamos a hacer la cabeza amasarla bien ojalá yo pudiera comprar la masa porque verdad que es rico hacerla pero es mucho amasar cal calentar cocinar entonces vamos a ver mañana voy a hacer masa y voy a filmar para mostrarles para los que no pueden comprarlas amasamos por qué tengo esto tan sucio voy a coger más masa me quedo como sucia no, cambiamos de masa otra vez 4 gramos de masa 4 no 8 gramos de masa para la cabeza amasamos 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 se ve que no hay manos a ver listo, ahora si Cuando se empiece a pegar un poquito, me pongo un poquito de vaselina en las manos. Hacemos una bolita, la aplanamos un poquito, aplanamos un poquito el fondo y empezamos a sacarla, ¿sí ven? Se empieza a pegar un poquito de vaselina. Le parten aquí un poquito, para ir formando la parte de abajo de la cara. Con esta herramienta, le hacen así. Y le forman la parte de abajo. Y aquí le van aplanando, hacia abajo. No alcanzo a mirar, que no esté centrado. Si me muevo un poquito, sorry. Por eso puse esto, para acordarme que no me puedo acercar. Siempre me acerco. ¿Ven? Miren cómo queda. Sí se verán, sí se verán. Ahí se queda la curvita. Aquí vamos a poner los ojitos. Yo siempre pinto mis ojitos, pero ustedes pueden hacerlo con bits pequeñitos. Y ahora vamos a poner las ojitas. Para las ojitas, hacemos dos bolitas chiquitas. Ahora quede con mucho aceite. Hacemos dos bolitas pequeñitas. Miren, con esta mano por todo el aceite no puedo hacerlo. Y ahora sí. Toco con la izquierda. Voy a limpiar. Ya. Ahora sí. Dos bolitas. Pequeñitas. ¿Ven? Más o menos que les quede la misma. Iguales de grandes. Y ahora le vamos a poner un poquito. Yo aquí siempre pongo agua. Con un poquito de pegante de glue. Aquí. Calculan. Más o menos que sea un poquito para atrás. La mitad para atrás. Y que les quede en la misma forma. En la misma posición. A la misma altura, perdón. Ponen una. Ponemos la otra. Y. Con la herramienta de bolita. De puntito. Le hacemos acá. Y ahí queda. Lo ayudo a pegarle. Y le hacemos como el huequito que tienen las orejitas. Listo. Yo siempre. Hago. Primero los cuerpos. O primero las cabezas. Después el cuerpo. Pero dejo secar las partes. Para que no se me vayan a. Como a deformar cuando las estoy pegando. Entonces vamos a dejarlas aquí secando. Esta la he hecho allá ayer. Ayer no. Esta mañana. Entonces aquí está. Y aquí está la cabecita. Para ponerles el. Para pegarlas. Cogemos un palillito. Le ponemos pegante. Más o menos en la mitad. Ahí ven. Miren. Si ven aquí están las orejitas. Lo metemos. Listo. Para pegar el cuello. O ustedes. Aquí yo no le puse nada. Si ven. Simplemente. Les había hecho. Era como la línea. Para como formar la parte del cuello. Pero podemos. Creo que es más fácil. Agarrar otro poquito. Desde el color. De la misma masa del cuerpo. Hacemos una bolita pequeña. Más o menos. Un poquito más. Ustedes calculan. Que les quede como un. Cuellito. Proporcional. Echemos la bolita. Ponemos acá. Por allá está mi. Maurido. Mi esposo. Mandando. Me imagino que hacer tareas. Este silencio es milagroso en esta casa. Milagroso también que no ha entrado el perro a tumbarme la puerta para tratar de entrar. Entonces. Lo ponemos ahí. Que no nos quede nada. Y ahora. Le ponemos pegante acá. Al palito. Un poquito de pegante. Cuando estemos uniendo las figuras. Traten de atornillar. Como si estuvieran dándole. Como atornillando algo. Dándole vueltas. Con eso. No deforman la parte de abajo. Viste. Vieron. Yo dije que viste. Vieron. Entonces le ponemos un poquito aquí. De arruguitas. Y quedas. Pero. Ya. Ahora vamos a hacer los brazos. Uy. Para los brazos ponemos punto 33 para cada uno. Punto 33. Y punto 33. Punto 33. Y punto 33. Amasamos. Listo. Entonces. Amasamos. Amasamos. Como un tubito. En la parte de abajo. Más delgada que la parte. Al revés. Si. La parte de abajo. Que es lo que va a contar. Arriba en el hombro. Es más delgadita de lo de la manito. Queda así. Esto ya es un bracito. Le pueden aplanar un poquito acá. Con eso les da la forma de la manito. Acá también. Y con la herramienta. Que sea curva. Para que no se les vaya a gritar. Cuando se seque. Porque se estira. Le hacemos las arruguitas. Y la aplanamos un tricito. Bueno. Ahorita se sigue aplanando. Cuando lo vayamos a pegar. Hacemos el otro bracito. Hacemos el tubito. Más o menos. Está igual de largo. Aplanamos acá. Ya. Ahora vamos a poner un poquito de. Perdí el. Acá. Un poquito de pegante. A los lados. Yo usualmente. No sé por qué lo puse. Pero al revés. Pero usualmente yo pongo primero los brazos. Con eso es más fácil pegarlos. Y como alinearlos. Y cualquier cosa que no le quede. O sea. Es más fácil después pegarle como la punta de arriba. A los brazos. Antes de pegar la cabeza. Y el cuello. Y sobre todo en estas figuras. Que son como tan pequeñas. Entonces le ponen el bracito. Y le ponen el otro bracito. Ven. Aquí se me estaba torciendo la cabeza. Con la herramienta. Le pegan bien. 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 Arribita. Para que no se les vaya a despegar. Cuando se seque. Como que se le abra la. Como que se le ve así. Bien. Se le ve la separación. Entonces ponemos con la. Y listo. Bien. Ya me estaba yendo yo. Ahí está. Ahora vamos a hacer el cabello. Todo lo que me tocó. Ponerme a pintar. Porque tengo que hacer otras más grandes. Entonces para el cabello necesitamos. Cinco gramos de masa. Cinco ya. Porque antes vamos a pintarle. Los ojitos. Tengo la pintura acá. Para los ojitos. Los ponemos más o menos. Con un lápiz. Le pueden señalar donde van a ir. Aquí uno. Más o menos que tenga la misma distancia de la oreja. Que les quede la misma distancia. Con eso les va a quedar. Proporcional adelante. Listo. Con la herramienta de puntito. Hacen la bolita. Aquí es donde. No. Cuando están haciendo la cara. Es que si van a poner un pit. Una pequeña. Pelita. Pepita de esas. Tienen que ponerla cuando la mesa está. Este blandita. Recién hecha la cabeza. Listo. Y limpia. Acuérdense de limpiar siempre bien. Porque después vuelven a utilizarlo. Y les va a quedar. La pintura ya seca. Ahora vamos a hacer las cejas. Las cejas. No me acuerdo con que es el que lo hago yo siempre. Creo que es este. No, este es muy delgadito. Vamos a practicar primero. Entonces, para las cejas. Entonces, para las cejas. Segunda. Perfecto. Consiste. Vamos a ver. Ponemos una cejita acá. y la otra ceja al otro lado y listo ponemos como la mitad primero hacemos las dos grandes que son las cejas los pelitos de la mitad y después ponemos un pelito y el otro pelito uy me está temblando en la mano listo limpio mi pincel ven ahora tenemos que hacer tenemos que esperar a que se seque un poquito los ojos para poderles poner la cabeza entonces vamos a hacer yo ya tengo las flores hechas aquí las tengo porque pues las necesito secas para poder enterrarlas acá está alguna de estas florecitas vamos a poner entonces vamos a ver como hacemos no soy una experta porque si no tengo ni idea de hacer flores pero pues esas flores no quedan mal quedan bonitas y se me hicieron fáciles y se me hicieron fáciles cogemos un poquito de masa hacemos un tubito lo aplanamos y lo enrollamos queda más o menos así lo vamos enrollando así y como que lo enrollamos para que nos quede una puntita yo lo dejo secar porque hago mucha fuerza y voy deformando esto entonces sacamos así rapidito hacemos una bolita la aplanamos y la pegamos otra bolita pongo usualmente como tres petalitos creo la aplanamos y vamos dando vueltita y vamos pegando otra bolita aplanamos y pegamos y acá para que todos los petalitos queden y no nos quede esa bola ahí atrás toda esa masa miren enrollan 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 y cayó esa es la florecita entonces hacen florecitas de varios colores cuando estén por ahí sentadas viendo televisión hagan sus florecitas con eso después no tienen que estar pues ya están secas cuando las necesiten listo pongámonos a secar vamos a ver si ya se secuestra si entonces tomamos los 5 gramos de masa la amasamos hacemos una bolita y con el bolillito este con la bolita grande vamos ahuecando la pelotica despacito va uno haciéndole sin prisa le va uno aplanando como para que no le quede tan curva los el final del pelito a lo que se va a pegar al final como las orillitas espero que esté viendo bien allá más o menos le calculan creo que ya tengo que tirar un poquitito tomás dios menos mal que está mi esposo afuera porque si yo tuviera este silencio y está mi hijo afuera y el perro ya estaría yo corriendo para ver qué es lo que está pasando afuera bueno más o menos así ya vamos a poner esto un poquito de agua sobre todo en el en las orillitas y me limpio con mi super aquí 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 que es donde más o menos se va a hacer la repartidura entonces ustedes calculan siempre con la herramienta que sea curva porque no sé si es con la mía que se abre ahí mismo cuando se seca se estira y se les abre listo vamos a la mitad y empezamos a pegarle el pelito si ven por qué es importante que esto se les que esté más seca el cuerpo o hago yo mucha fuerza y les la deformo y lo ¡ay! un mosco bócalá bote todo bueno sigamos no se deformó de mosco y en el en la parte de atrás siempre que llegue hasta el final hasta como casi perdón ay mira casi la daña bueno no hubiera repetido pero eso lo voy a tapar entonces no repito aquí si ahorita espero que se seque y le quito ese puntito ya ahora con la parte de atrás nuevamente hacemos la repartidura señalamos la repartidura así yo no pongo tan profunda entonces se tiene que ver un poquito listo esto creo que ya ya puse un pedido pequeñito para hacerle pero pues no no creo que haya necesidad por ejemplo marcamos donde va a terminar la donde van donde supuestamente van a salir las las trenzas ahí marcamos porque ahí van estar metidas si ustedes quieren le ponen un poquitito de como de de rayitas siempre echando para atrás listo creo que la repartidura me quedó un poquito torcida pero bueno eso no se me importa la ponemos ahí y ahora vamos a hacer las trenzas entonces para las trenzas yo no sé hacer trenzas simplemente hago así se me hizo más fácil hacemos un un cilindrito largo como una lumbrecita delgadita este igual está muy largo listo más pequeñita creo yo más delgadita la partimos en la mitad creo que todavía está un poquito gruesa sí ya ahora sí le ponemos que es más o menos igual ustedes me calculan ahí le ponen un poquito de de agua o de con agua con pegante para que cuando se seque no se les vayan a separar las dos tiritas las unen la unen y enrollan ahí quedaron sus trencitas listo miden y cortemos este pedazo con eso lo ayuda a unir más miren así y lo miden entonces supuestamente desde acá hasta acá pueden enrollar más porque creo que estaba como medio se ha enrollado ya a ver listo ahora le ponemos un poquito pegante mi mano es como medio pesada yo tiro todo voy a cortar un poquito más acá y lo pegan lo aplanan no lo aplanan un poco ven bien pegan aquí si no lo pegan bien se les separa cuando esto se vaya secando le podemos hacer como unas otras linecitas parece como más y cuando ahora sí cuando esté el cabello así mojadito le ponen pegante esta está como muy larga cortémosla un poquito le ponen una florecita acá se la entierran por eso el palito que dejan al final si ven eso les va a ayudar a enterrarla a que le quede bien enterrada hasta el final y después no se les vaya a caer miren que les parece ve mira si está esta repartidura así que me quedo media curiosa acá vamos aquí un poquito igual que les parece ahora vamos a hacer el mato luego pintamos las le ponemos sombritas rosaditas a los cachetes ah yo hice esto ahorita vamos a mostrar les muestro como hago hice eso guardémonos pongámosle agua marina el chal me parece que tenía yo había cortado una como la el molde pero ahora no sé que lo hice lo que hagámoslo al ojo aplanamos la masa que no no nos quede tan delgadita así está perfecta vamos a ver si nos sale el ojo de una yo juro que si había hecho un papelito para tener el molde es más fácil si hacen el molde porque mire si ven pero bueno calculemos esto está muy grande toca cortarlo vamos a cortar otro poquito cortemos por acá un poquito más chiquito y otro poquito yo creo que ahora si ya le calculo no si ven como está grande porque supuestamente cabe aquí acá es como como largo tampoco tan largo puede ser si la fría es más pequeñita le ponemos le ponemos pegante y ahora si vamos a ponerlo ustedes la forman con sus deditos cuadran que les quede la misma distancia para lado y lado aquí le ponen una se la cierran le ponen la otra puntita del chal y se lo cierran queda así y me quedo como medio grueso lo pueden hacer un poquito más delgadito pero quedo bonito con la herramienta que sea curva acuérdense le hacen las rayitas para formarle las arrugas un poquito más delgadito hacer el chal y ahora recogemos vamos a pegar la paleta de colores la paleta de colores se la podemos poner por acá no saben que la paleta de colores de ultima porque como esta todavía necesito hacer los cachetes no quiero que se me vaya a caer entonces vamos a poner poquito de no pueden poner maquillaje para uno yo utilizo estos pasteles que me parecen increíbles son suavecitos tengo mi pincel para cada color bueno no para cada color pero si para listo para los azules los verdes y los de la pielecita si solo utilizo para la piel entonces vamos a poner un poquitito siempre miren primero como esta el color y ahi si también utilizo este de pan pastel que es otros pasteles como para mezclar un poquito que es más color piel y esto y el rosadito le ponemos ahora si en sus cachetitos miren y si ven la diferencia aquí con media paliducha y aquí si ya se ve con más color esto también lo hago al final osea dejo primero secar toda la figura y cuando ya termino de hacerlas todas empiezo a hacerle los colores para que no vaya yo por estarlas cogiendo deformarlas chiqui 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 listo ya ahora vamos a poner los puntitos blancos un minuto me esta oliendo quemado gordo mi amor mi amor mírame por favor la comida apaga sorry si si no puedo parar porque no tengo ni idea de como unir dos videos entonces bueno la intención es lo que se vale entonces vamos a hacerle los puntitos acá de los cachetes yo ahorita voy y termino de ver porque tras de que no soy buena cocinando y encima de todo les doy a estos pobres comida quemada si no tampoco tampoco pobrecitos me hace falta el punto la que es pura puntita 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 no amor ya voy espérate ya va a terminar gracias no se que la hice bueno porque para lo como estos ojos son tan pequeñitos necesitan algo bien puntudo acá esta listo entonces vamos a poner el puntito me tiembra la mano listo listo ya y con cual con cualquier marcador de estos impermeables bueno porque por si se les llega a mojar tiene que ser impermeable le hacemos las pestañitas entonces hacemos una pestañita para arriba creo que ya me estaba yo moviendo para abajo espero que acá esté bien centrado le hacemos una pestañita y listo y listo entonces vamos a pegar esto para la decoración de la falda me toca de verdad que solo va a ser una muestrita es muy sencillo pero si ya creo que me toca irme porque o se me quema la comida o hay mucho silencio o hay mucho silencio y no quiero como jugar con mi suerte antes de que empiece a llegar el perro empiecen a llegar los niños aquí entonces vamos a pegar a pegar la paleta listo ya por allá lo escucho creo que no están haciendo muchas tareas entonces así queda la fría la ponemos la dejamos secar y para los para la esto hay muchos videos de esto pero bueno para esto lo único que hice fue coger dos colores cogemos yo creo que con palillitos para que le quitan la punta pues cogen cogen para el centro le damoslo rosado para el centro hacemos un punto grande ah yo hace poco me acordé fue porque hace poquito hicimos una clase de arte con los niños y quisieron hacer esto, los pobres los puse a hacer creo que el fórmula de una vez es el más difícil casi me matan bueno, este punto quedó como medio medio raro, hacen el punto cogen buena pintura para que les quede el círculo bien hecho, luego con la puntita más pequeña hacen un puntito arriba otro puntito abajo y hacen como una cruz con eso va a quedar a la misma medida más o menos les va a quedar el que vayan a agregar en la mitad listo cuando el de la mitad ya se haya secado, cogen otro color que les contraste bien, bien, bien bueno, a mi me gusta jugar siempre con los colores fuertes y todos los trabajos míos son como contrastan bien supuestamente tienen supuestamente esperan porque si no ahorita van a ver, creo que esto les va a quedar le va a quedar la pintura corrida si ven tiene que eso que estar bien seco la pintura abajo tiene que estar bien seca pongamos un puntito acá para que vean si ven, este está seco ponemos la puntita y ya y ya ¡Gracias!